11 millones de personas serán vacunadas este 2021, según la meta que se ha previsto el Ministerio de Salud, tras dar a conocer el plan de inmunización contra el COVID-19 en el país. Mire, si vamos a tener la vacuna, nosotros esperamos cumplir la meta este año. Recuerden que la vacunación seguramente va a ser anual y seguiremos vacunando de aquí a de por vida, como pasa con influenza u otro tipo de vacunas. Sabemos que no todo el mundo va a querer vacunarse, pero también estamos haciendo esfuerzos para que conozcan el por qué, cuál es la razón de la vacunación. En eso estamos trabajando y esperemos que no se quede nadie afuera. La vacunación se realizará en cuatro fases. Sin embargo, en ninguna figura en mujeres embarazadas ni menores de 18 años. La titular de la cartera de salud explicó por qué. Se excluye a este grupo de población porque a la fecha no hay evidencia científica que ellos deban requerir esta vacunación. No sabemos qué efectos podría tener en las mujeres embarazadas, pero en el momento en que los estudios científicos vayan cambiando y nos venga información de que podamos incluir a otros grupos, pueden ser incluidos, pero al momento no. Salud confirmó coordinaciones con municipalidades y cocodes para garantizar que la vacuna llegue a todas las áreas del país. La pregunta no deja de parecer interesante, ¿verdad, Sandy y televidentes? Estamos cerca de finalizar con el COVID-19. La respuesta creo que va a ser muy clara antes del análisis. No. ¿Qué es la respuesta? No sé qué piensas tú, Sandy. Yo soy de acuerdo. No es que se vaya a finalizar, sino que a lo mejor lo que se va a tener es un control de la enfermedad. Por eso existe ya una vacuna o varias vacunas para poder entonces ser inmunes a esta enfermedad. Exactamente. Entonces, no es que se termine definitivamente, que ya nos tenemos que olvidar, como decía la ministra, y resalto esa información, cada año nos vamos a tener que estar vacunando, cada año los gobiernos deben procurar también tener estas dosis para que seamos inmunes a la enfermedad. Tienes toda la razón, Sandy, el COVID-19, lo hemos dicho una y otra vez, no nos cansamos de decirlo aquí en A la Medida, tiene que quedar bien claro esto, vino para quedarse. Por supuesto que se está combatiendo, se va a empezar esa situación de la vacuna, ¿verdad, Sandy? Y como tú bien dices, anualmente se tendrá que probablemente replicar la vacuna. ¿Para qué? Para ir terminando con esa pandemia. Hoy en el mundo, hoy en el mundo, no podemos decir que haya un solo país que haya erradicado el COVID-19. Sí podemos decir de algunos países que lo han combatido de una manera extraordinaria. Nueva Zelanda, por ejemplo, que casi ha finalizado con ello. Islandia, pero imagínate dónde está, aislado completamente del mundo, al igual que Nueva Zelanda. El territorio de lo que hoy es Australia, que también presenta muy bajo nivel de infección de COVID-19. E Israel, que nos ha dado una gran lección, es el país más adelantado en la aplicación de vacuna a cada uno de sus habitantes. Pero de ahí, ¿a decir que se ha erradicado? No. ¿Por qué? Porque existen miles de variantes. Claro, hay cepas, como la que estamos viendo en Sudáfrica, que ya han surgido nuevas variantes también. Y lo que estamos viendo en Inglaterra y, por supuesto, en Europa, que se están volviendo más resistentes a ciertas vacunas. Fíjate cómo es eso ya. La vacunación empezó apenas en diciembre y ya hay vacunas que están presentando ahora un bajo índice de efectividad contra estas nuevas cepas. Y esto significa que, pues, seguramente la batalla contra el COVID-19 apenas está empezando. Totalmente, Julio. ¿Pero qué te parece si iniciamos con algunos datos? Claro que sí, Sandy. Con mucho gusto veamos esos datos, por favor, ahí en pantalla para que sigamos con el análisis pertinente. En Guatemala, Sandy, se ha evidenciado en las últimas semanas una baja, hay que decirlo, en la detección de personas infectadas de COVID-19. Pero, ojo, esto no significa que la pandemia esté por finalizar, al menos en un corto plazo. Estamos muy lejos de ello. Los países europeos, sobre todo los que han empezado el proceso de vacunación desde semanas atrás, se encuentran ahora mismo, en este momento, en la denominada tercera ola y en el combate a esas distintas variantes que han aparecido ya del COVID-19, Sandy. El SARS-CoV-2, como es conocido, ha mutado durante estos 14 meses de pandemia y se han encontrado nuevas variantes más agresivas, hay que decirlo, con mayor capacidad de infección, además. Recordemos, además, Sandy, que la pandemia actual del COVID-19, lejos de terminar, se cuenta hoy por hoy ya como una de las 10 pandemias más mortales que ha enfrentado la humanidad en toda su historia. Así que, este tema lo vamos a tener que sobrellevar por mucho tiempo. Lo único, tú lo decías de una manera muy adecuada, yo estoy muy de acuerdo con eso, estamos empezando la lucha a través de esa inmunización que empezará con la vacuna. Pero la vacuna, por ejemplo, a Guatemala ni siquiera ha llegado, partamos de eso. Tenemos que tener paciencia, ya hemos esperado bastante, tenemos que continuar de esa forma, mientras cuidándonos también, Julio, porque es la forma en la que en este momento podemos evitar contagiarnos de COVID-19, mientras no tengamos esta inmunidad, nos toca hacer esto. Porque se espera que para finales de este mes se pueda iniciar con la primera fase de la vacunación, es decir, al personal de salud, a toda la primera línea. Se espera entonces que se pueda iniciar a finales de este mes, esperemos que se vayan cumpliendo con los plazos. La meta del Ministerio de Salud es que para este año se logren vacunar al menos 11 millones de guatemaltecos. Aquí no se incluyen niños, no se incluyen mujeres embarazadas. La mitad de la población, más o menos. Imagínate, 11 millones de guatemaltecos, esa es la meta. ¿Lo logrará el Ministerio de Salud? Depende de varios factores también, Julio. Quiere decir que estamos hablando para el 2021, la lucha del COVID-19 continuará en el 2022, y cuando ya se logre vacunar a esos 18, 20 millones de guatemaltecos que somos, o más, ¿verdad?, porque igual vamos en aumento en cada día, pues entonces habrá que empezar la vuelta nuevamente. Una batalla que ha empezado, lo único que no ha finalizado, ni mucho menos está cerca de hacerlo. Ahora, es importante, fíjate, Sandy, cómo las mutaciones que ha tenido el SARS-CoV-2 a nivel mundial. En el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, donde hay una de estas mutaciones, ellos compraron una cantidad muy grande de X vacuna. Ahora resulta que esas vacunas han demostrado para esa variante que está allá en Sudáfrica, activa en este instante, que solo tienen una efectividad del 10%, es decir, Sudáfrica tendrá que buscar qué hacer con esas vacunas. Hay que aclarar algo también, esas variantes de las cuales estamos hablando no han llegado a Guatemala. Entonces, aquí hay dos posibilidades, o esas variantes llegan también acá a América y, por supuesto, a Guatemala, o simple y sencillamente nos libramos de eso. Muy difícil esta segunda opción, porque recuérdate que estamos en un mundo globalizado y el SARS-CoV-2, esta pandemia se expandió tan rápido porque viajó literalmente en avión. Y por eso es que hay algunos países que han empezado a restringir también el tema de los vuelos, el tema de la recepción de turistas extranjeros también, para poder, mientras controlan en cuanto a la vacunación y tienen también este plan, reducir la cantidad de viajeros que se puedan tener. Son medidas que han tomado otros países que han decidido extremar también las restricciones que ya tienen, por lo menos durante este año, para poder ir avanzando también con la vacunación, porque recordemos que hay varios países que esperamos tener los lotes y que, mientras tanto, pues tienen que tomar decisiones porque se han ido a repunte de casos o la situación también se ha ido descontrolando y creo que por eso han tomado estas medidas y es importante que nosotros también nos mantenemos al tanto de lo que pasa en el mundo. Es correcto, Sandy, así es. Y si usted cree que solo esos datos le vamos a presentar, no, está equivocado. Usted sabe que tenemos más datos para poder hacer el análisis con usted juntos en casa. Y se los vamos a proyectar en este momento. Así que escuchen lo siguiente, por favor, Sandy. Mira, la mejor protección para los guatemaltecos, yo creo que todos la sabemos, aquí no hay excusa, es continuar con la aplicación, eso sí, estricta, de las medidas de bioseguridad que todos conocemos. El distanciamiento social, el lavado constante de manos y el uso, sine qua non, de lo que es la mascarilla. Es de destacar, además, que probablemente a finales de este mes de febrero, y tú lo estabas diciendo hace unos breves instantes atrás, el Ministerio de Salud va a empezar ese proceso de vacunación para las personas. Eso también hay que aclararlo, que están en la primera línea de defensa en contra del COVID. Es decir, no es para todos los guatemaltecos en este instante. Sin embargo, al lograr ese proceso de vacunación y después cuando lo logremos en la totalidad de los guatemaltecos, será un proceso que nos va a llevar, pues, no solo el año 2021, sino que seguramente parte del 2022. El COVID-19, una vez más lo vamos a ratificar. Vino a demostrar que el mundo no está, no estaba ni está preparado para el surgimiento de una pandemia, a pesar de todos sus avances. La pregunta es, Sandy, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando llegue la próxima pandemia? Porque ahora no podemos pensar que una próxima pandemia va a llegar otra vez dentro de 100, 120 años. Porque ya con lo que se desató con el COVID-19 y con todas las variantes, esto puede ser una situación muy, pero muy latente y una de las grandes amenazas para la humanidad. Definitivamente, Julio, esto es lo que se ha tenido en cuanto al avance. Repito, hay que irnos informando también porque, aparte de que el Ministerio de Salud debe ir coordinando, que de hecho ya la ministra dijo hoy que se está coordinando con las municipalidades, también para el apoyo en cuanto al plan de vacunación nacional para poder llegar entonces a todas las personas. También destacó que la vacunación no es obligatoria, está en la decisión de cada uno de nosotros. Correcto. Porque también estamos haciendo números a nivel general, somos tantos guatemaltecos. La pregunta es, ¿todos se van a querer vacunar? Pues mira, Sandy, esta es una situación muy interesante porque al final de cuentas la duda al principio estaba, y yo te voy a decir algo, en mi criterio la duda todavía permanece. Es decir, cuando uno habla con las personas, habla con la gente y dice, ¿estamos listos ya para la vacunación? Yo no sé, prefiero que se vacunen otros, no sé qué hacer. Al final de cuentas yo creo que aquí tampoco es que tengamos mucha opción. Creo que el tema de la vacuna, cualquiera que estas, que sea, que venga a Guatemala y después ya cuando vengan de manera libre y cada quien puede escoger qué vacuna querrá, la de, no sé, la de AstraZeneca, que está con la Universidad de Oxford, la Sputnik V, cualquiera de ellas, pues entonces al final de cuentas podremos y tendremos que vacunarnos. ¿Sabes cómo? Como pasó con cualquiera de las enfermedades, que cuando uno es pequeñito, cuando uno es prácticamente un bebé y un niño, pues vienen esos procesos de vacunación contra la tifoidea, contra el tétanos, contra todas esas enfermedades, la viruela, que fueron erradicadas en su momento. Lo mismo tendrá que pasar para poder luchar y acabar en algún determinado momento, que no es ahora, con el COVID-19. Y si no acabarlo, pues por lo menos controlarlo. Y es que el reto principal también es, Julio, ya con los adultos, porque por ejemplo, nos deberíamos de vacunar todos los años contra la influenza. Claro. ¿Qué cantidad de personas lo hacen? Imagínate. Bueno, sí. Y contra el COVID-19 va a quedar una situación como esta, ya incluso la ministra decía, vamos a tener que hacerlo todos los años, pero la pregunta que iba a ser, ¿lo vamos a hacer? La cuestión es esa, porque los factores son varios para hacerlo, no es solo el saber, no es solo el conocer, el tener acceso a la vacuna. En este caso, la vacuna será de acceso gratuito, pero estoy seguro que de aquí en más ya esto no será así. Y el acceso a toda vacuna, como ha pasado con la de la influenza, que tú acabas de poner como ejemplo, pues ya será una cuestión de decisión, pero también una cuestión de costos. Y siempre el tema económico aquí en Guatemala termina siendo uno de los principales valladares, hasta para los temas que verdaderamente son importantes, Andy. Definitivamente. Son factores entonces que influyen y que al final pues tocará que analizarlos. Pero de momento, teniendo esta oportunidad también de vacunarnos gratuitamente, hay que informarnos muy bien y también aprovechar las oportunidades. Porque recordemos, si el personal de salud se va a vacunar, un personal que en este momento con la pandemia... Están en la primera línea. Exacto, pero se convierten también en personas esenciales para el combate de la pandemia y ellos se van a vacunar. Entonces, deberíamos ir evaluando e informarnos. Desde ahí tendremos que ir evaluando esta situación, informarnos y empezar a tener confianza, ¿no? A veces, si usted quiere, y se lo voy a decir así claramente, hasta una fe ciega y una confianza total. Pero es que de lo contrario no hay otra alternativa. Es decir, es la vacuna sí o la vacuna no. Y si, por ejemplo, en el mundo entero fuese el tema de la decisión, la vacuna no, pues esta epidemia no solo no se va a acabar, se va a expandir, va a mutar y va a ser una situación permanente. Y esto realmente, pues no quisiera yo pensar qué es lo que puede pasar. Así como no quisiera pensar otra cuestión. Aquí en Guatemala estamos en esa segunda ola. Estamos ahora en una disminución. Eso es bueno porque los guatemaltecos entonces han empezado a entender y aplicar estas medidas de bioseguridad. Pero también existe la otra duda. ¿Vendrá esa tercera ola? ¿Vendrán esas variantes de COVID-19 con más capacidad de infección? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar y tiene que pasar es que nos tenemos que seguir cuidando, Yuri. Mantener las medidas de bioseguridad, eso, insisto, va a ser un punto importante. Utilizar la mascarilla, no nos relajemos. Ni cuando sepamos entonces que el primer lote viene, porque entonces decimos, ah, ya viene el siguiente, ya vamos a avanzar. Ya nos llena de esperanza el hecho de que el Ministerio de Salud diga que para el 2021, pues quieren avanzar en gran parte también con la vacunación. Pero a pesar de esto, recordemos, no debemos bajar la guardia, porque mientras no estemos todos vacunados, mientras no tengamos todos la inmunidad, el uso de mascarilla va a continuar. Y ha demostrado una cosa el COVID-19, es decir, anteriormente era casi que estadísticamente muy improbable, o por lo menos muy difícil probablemente, que alguien que ya había sido infectado volviese a infectarse el COVID-19. Hoy esta mutación está también cambiando en ese sentido. Y hay personas que ya están documentadas dos y hasta tres veces que se han infectado a lo largo de estos meses de COVID-19. Quiere decir que si usted dice, bueno, a mí ya no me vuelve a dar porque tengo esa inmunidad, no estamos para nada en lo cierto. Incluso en el tiempo, porque se manejaba también que luego que superabas el COVID-19 tenías aproximadamente tres meses de inmunidad. No, también se han dado casos donde luego de pasar la enfermedad, a las tres semanas se han contagiado nuevamente. Contagios inmediatos. Exactamente, ya realmente no es la solución que a todos nos dé el COVID-19, porque nos puede volver a dar. Así es. Y ya se ha evidenciado de verdad en varios casos, incluso en nuestro país. Así que, insisto, tenemos que seguir cuidándonos, porque en este momento la pandemia continúa. En este momento, aunque se inicie con la vacunación, vamos a tener el riesgo de contagio y no sabemos también cómo nuestro cuerpo puede reaccionar. Sí, esta enfermedad tenemos que entender que va a ser como cuando usted conoce las clásicas gripes, el resfriado común y, por supuesto, la influenza. Es decir, es algo que muy probablemente ya cuando se logre vacunar a toda la humanidad, aún sin desaparecer, va a estar por allí infectando esporádicamente, pero ya no matando. Que esa es la situación. La cantidad de personas que ha infectado, la cantidad de personas que han muerto alrededor del mundo a raíz de este COVID-19. Me pareciera que no, pero en tan corto tiempo han pasado muchas cosas. Somos una generación que ha vivido una pandemia, eso casi nadie lo puede decir en el mundo. Una generación que ha visto por primera vez el surgimiento de, no de una, sino que de varias vacunas en contra del COVID-19, pues yo creo que lo que queda entonces es aplicar la vacunación. Totalmente. Vamos a hacer una pausa entonces con esta conclusión. Regresando, damos seguimiento a la tragedia ocurrida en Tamaulipas. La pregunta aquí es, ¿Guatemala debe o no denunciar a México por lo ocurrido? Vamos a estar analizando este punto, Julian. Así es, y recuerde que también vamos a estar analizando el otro tema, el que usted quiere escuchar, que es lo que pasó con esta pequeña niña Sharon. Pero mientras tanto, vamos a la pausa y no cambie, porque nosotros somos a la medida.